¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Isto está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! L1, corremos, uy. Qué mierda. Cabrón viejo, no me jodas a mí. Está buenísimo. ¡Ufa! Qué mierda hay que hacer ahora. ¡Ufa! ¿Por qué? Porque mira viejo, es demasiado increíble. ¿Cuándo me gastaron una millonada? Uy, ya me van a atrapar nomás. ¿Qué es eso? ¿Robots? ¡Ey! ¡No hice nada! ¡Uh! ¡Qué buen prólogo! ¡Madre santa! ¡Madre mía! Protocolo calisto, calisto protocolo. Yo soy el prisionero nuevo, 532, 521, ok. Ese corte de cabello sí se puede ver. Por favor. Por favor. Quédate caldo. Uy, ¿por qué? ¿Qué hay? No hay nada que ver. Ok, qué mierda. Cuidado, mierda. ¡Ufa! ¿Qué mierda es este? ¡A la mierda! Difícil, nada más está. ¡Ojo! Jacob. Sí, sí, te escucho, cabrón. Mi silla nomás me está matando. Uy, ¿quién es ese? ¡A la madre! Madre. Puta. Mmm, ahora con los robots me voy a tener que sacar la mierda. Voy a estar grabando. Palito. Puta. Mierda. No puedo. Uh. Está fregado. Ese sí que así me mata. Puta. Nice, nice. Cuidado, carajo. Esa. ¿Dónde más le puedo dar? Mierda. El Paco, ¿no? Mierda. Fija. Mira a mí cuando estoy hablando contigo. ¿Qué haces? ¿Eh? Puedes decirme, ¿eres diferente o especial? El alcalde. Puta. Estamos lleno de monstruos. Te dije. Este es mi reino, es todo tuyo. ¡Aquí de la mierda el cuate! ¡Ufa! Bueno, bueno, bueno. Busca la salida. Aquí va a haber alguien de prueba, ¿no? ¡Cuidado, carajo! ¡Uy, puta! ¿Cuál es esto? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda, que no puedo! ¡Guau! ¡Está buenísimo! Caminar por estas... Como rompiendo... Como pisando huevitos, o como se dice vulgarmente. Una cosa es pisar y otra cosa es acuchillar, vieja. Ya nunca han ido a un matadero. ¡Cuidado, mierda! ¡Cuidado, mierda! ¡Ah, la madre! ¡Ave! Prohibido en Alemania y en Japón por violencia. Hazme el fucking favor. ¡Estoy muy al lado, viejo! ¡Estoy muy al lado, viejo! ¡Más bien! ¡Me dejó de hacer eso! ¡A medio nazi ya se puso la cosa! ¿Por qué? Porque... Siempre hay simbolismo, ¿no? En la pared, todo colgado. El estilo anime, ¿no? Los hombres... Medio que hay que ver. ¡Ah, la mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Dirán que el escenario es repetitivo, pero es una puta nave. Es como un hospital estandarizado. Así tiene que ser. O me vas a decir que todos los hospitales no tienen la misma... ...layout. Esa es... Ah, la mano que... Esa es lo que eleva, ¿no? Creo. La van a levantar, ¿no? ¡Hala! Dale, dale, abrí. Lo han capturado al... ...al comandante. ¿Es o no es? Sí es. Nada que ver. Ah, no abres boca. Podría estar abriendo, me parece. ¡Uy, mierda! Dale, dale. ¿Qué es esto? ¡Qué feo! ¿Qué onda con eso? ¡Uy, estoy rodeado! No me ha matado. Carajo, necesitaba la huevada para... ¡Mira la concha de Dios! ¡Nuu! ¡Oh, oh, oh! Me ha sacado la mierda. Mira mi cara. Mira mi cara. ¡Oh, está duro esto! Están demasiado duros. Es que necesito tirar a uno a la huevada. ¡Oh, mucho es! ¡Oh, oh, oh! Mira cómo me saca la mierda. ¡Joder! ¿Qué es OMS? Ya murió el Elías. Ahí está. Y dio una a este de Magnum. Está más guaso. Buenísimo. Me encanta esta arma, che. Puta, muy difícil es. No puedo. ¡Eso! ¡Eso duro! Está bueno en su forma de combate. No me jodas. ¡Puepa! Dicen que es chafana. Far from... Far from true, motherfucker. ¿Es al puto fuego o qué mierda? ¡Ay, me ha dado! Y tenía armas, tenía todo. Igual nomás se me ha matado. Puta, que bebé. ¡Oh, mira! Me ha abierto la cara. ¡Qué heavy! A la parte roja hay que darle, ¿no? ¡Ufá! ¡Eso! ¡Ya! ¡Cuidado, cuidado! Estás arrastrando como zorra. Vas a salir al otro lado a pegarme, ¿no? Sí. ¡Carajo! ¡Ay, la vuelta! ¡Fuck me! El palo porque es lo único que tienes y sin balas no haces nada con la pistola, ¿no? Como ves, lo vas mejorando. Todo bien, diga. Alguien más viene. ¡Qué mierda! ¿Qué ha pasado ahí? Está mutando. ¡Mucha! ¡Eso, mierda! ¡Pobre infeliz! ¡Pure best! ¡Juta! ¡Pure best! ¡Oh! ¡Qué guaso! Mira, aquí se cuelga. ¡Vaya! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Mira! ¡Qué chafa! ¡Vaya! Vienen, viene, viene. ¡Uff! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Están mirando. ¡Qué mierda! ¿Su amigo? ¿Sí se le olvidó? ¡Ya fue, digamos! ¿Un jefe? ¿Algo? ¡Hala! ¡Uy! ¡Pero le he dado! Parece el señor Burns este. Nos falta un 60% para terminar. Está bueno el juego, no me jodan. El que diga lo contrario, pelearé con él. ¡Uh! ¡Está bueno! Es la polísima. ¡Mirá! Hay que sobrevivir aquí. Tienes un trofeo. Cuidado, cuidado. Puede, se puede. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Hijos de puta! ¡Dale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ya! ¡Hijos de puta! ¡Hay Quick Time Event seguro! ¡Ay, mierda! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Cágan, material! ¡Chinelli! ¡Cágan, carajo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Puta! ¡Ay, mire! No vino nadie. No vino nadie. Hay que ir avanzando poco a poco. ¡Ven, ven, ven! No! ¡Ven, ven! que viene es que no puedo adivinar puta eso eso no podías hacer a este no me gusta pero para nada uy mira hijo de tu mal dormir hay mucha gente ala mierda puta ¿quién más? ven 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 ¿quién más? ¿quién más se las va a rifar conmigo? mira un festival de sangre los han sido prohibidos en Japón y Alemania los países más pacíficos del mundo aquí no congelado se va a revivir yo sé este sí mierda ja ja ui cuidado no la cagada era el que estaba a la que tenía que salvar, ¿no? Hay alguien aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo se lo mata este? ¡Qué despelote! Lo he traído en vano. No puede ser. ¡Mierda! ¡Mi ordo! ¡Mi orco! ¡Mierda! Estos se explotan en la cara. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡A la puta! Van ocho ya. Joder. ¡Qué mierda! De la puta se ve, ¿no? Foto realísimo. Muy bueno, pero no me han dado nada estos. Uy, algo me dice que aquí va a venir gente. Aquí va a venir gente. Ok. Me cago en tus palabras. Otra vez afuera, creo. Uy, no. A la mierda, ahora eres mi amiga. Ja, 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 ja. Ahora eres mi amiga. Ay, me cago. Ahí está, ahí está. Estaba arreglando los huevos, perdón. Ja, ja, ja. Buenas expresiones. Yep, just like I told you, yeah. But, records show you made multiple drops right before the incident. Ja, ja. Puta, ¿qué onda? Ay, no, no la tome. Mierda, me ha fallado. No tiene, pues, por dónde ir esto. Está fregado. Peter, no puedo agarrarme. Vale, agarrá, agarrá. La clásica, miércoles. ¿Por qué es tan cliché eso? ¿Por qué tan cliché usted? ¿Por qué tan cliché usted? Nueve, nueve tipos de Monster League. Ah, mira, igual que es de Last of Us. Estamos volteados. Referencia a la película Alien. Mira su sudor, todo. Es la Unreal Engine. Mira cómo se ve ahí. Silent Hill. ¿Se va a ver una mierda? No creo. Le van a tirar todo el punch. Para mamar nomás. Yo creo que eso va a ser. Uy, no. Puta. Uy. Este es un boss. Estaba muy cerca. Mira ese buxazo. Estaba muy cerca. 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 Y no ha autocargado Ha tardado un huevo en cargar Mierda, ha mutado este Eso es lo difícil de lo difícil Han pasado Eso sí está fregado Cuidado amigo Mierda Cabrón Me ha hecho gastar en vano A la mierda Cuidado Su cara de susto al cuate Rápido Mira ese compaso que he nadado Corre O que mierda puedes hacerte Escuatate No te van a perdonar No te van a perdonar Es mucho Sí que son hartos ¿De dónde estás viniendo? ¿De dónde estás viniendo? Jejeje No te van a perdonar No te van a perdonar No, 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 no. ¿A todas? ¿Qué es esto? ¿Pansa? Creo que no, no sé. ¡Ruta! ¡Puta! ¡Puta! Escapaste, mierda. Estás cagado. ¡Alto, mierda! ¡Bicéfalo! En tres horas se pegó, perfecto. Perdidos, ¿sí? Pegué a alguien. ¡Uy! ¡Gordo del orto! Creo que este gordo es un nuevo tipo de enemigo. Está duro, me ha dado este. ¡Ahí te veo! ¡Gordo! ¡Cabrón! ¡Uy! ¿Quién es ese? ¡La china! ¡Echa mierda! ¡Ah, era su macho, el negro de la china! Con razón, pues. Perro de mierda. ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Puta! Ni le había reventado hasta acá. ¡Ah! ¡Qué inútil! ¡Uy! ¡No! ¡Me jodas! ¡No jodas! Tengo que subir otra vez. ¡Me jodas! ¿Estás bien? Sí. El camino se desplazó. El peso de la superficie está en el otro lado de la colonia. ¡Para seguir moviendo y te encuentro ahí! ¡Ah, qué mierda! ¡No! ¡Me gusta! ¡Uy! ¡Me ha matado! ¡Cabricito! ¡Puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué vaso! Necesito el lugar de pinchos, chaval. Las vias no me han dejado ir ahí porque... Lo que yace debajo, dice. Busca el origen. ¡Ah, la mierda! ¡Mira eso! ¿Dónde voy a gastar ahora mis escopetas? Voy a guardar. ¿Ves? ¿Puede decirlo? ¡Mira eso! ¡Mira yo! ¡Fan que tiene muy conocido! ¡Algo va a estar ahí! ¡Puede decirlo! ¡Puede! ¡Puede! ¡Mierda! ¡Cabrón! Paquito ya llegó a dar información. ¿Está? ¿Le sacó la cara o no? ¿Le sacó la cara o no? ¿Le sacó la cara o no? ¡Hala! ¡Uy! Habría que darle porque ya... ¡Uy mira! ¡La misma mierda! Dice que termina en 10 horas y yo le he tirado sin parar 10 horas. 10 horas y media digamos, pero ya estaría terminado el juego. Luego aquí va a saltar la... ¡Mierda! 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 ¡Puta! ¡Pues! Pagada ¿Cuánto tengo de este? Una balita Una balita chiquitita Aquí no hay nada ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Que cagada! ¡Que cagada! ¡Que cagada al final! ¡No puede ser! ¡Puta madre! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí hay gente! ¡Mmm! Ah, creí que estaba el robot caminando Me ha asustado ¡Mira! ¡Mira! ¡Hmm! ¡Mira! ¡Terminando! ¡Aquí te déjame! ¡Mira! ¡Cabrón! ¡Escuch! Puta mierda, dale ¡No se puede! ¡Ale, mierda! ¡Ale! ¡Carajo! ¡Qué fregado! ¡Mierda! No puede ser, muy difícil esa parte, me he quedado sin nada Y este mierda no me ha ayudado en nada, no me ha dado nada Sí, debería haber full cosas, carajo No hay nada Mira este mierda, puta Obviamente la doctora robó Ah, mira ¡Uy! ¡Hurrorífico! ¿Qué quieres? ¿Vida ahora? ¿Y balas? ¡Ale, mierda! Ese murió No hay más, ¿no? Ahora sí ¡Uy! Es solo un inhibitor Para bajar el riesgo de infección ¿Tienes decir que puedes matar? Yo puedo ¿Con tu ayuda? Subjet 0 Demonstróió una capacidad única de sintetizar el biophage Para controlarlo Sí, escuché en la grabación algo sobre lo más grande ¿Qué es lo más grande? ¿La próxima fase de evolución humana? Infelizmente, se fue matado durante la sterilización de Arca Y ahora, la guardia busca replicar las condiciones de la desgracia original Esperando que se recreara a un héroe como el sujeto de Alphara ¿Veis por qué? Provej que mis métodos son valientes el riesgo Final contesto Para determinar el verdadero sobreviviente A la mierda Me había olvidado de ese Pero bueno, sí Que se grabe por favor Esta Opa Puta, me saca la mierda Oh, mira Que guas Eso no se puede esquivar Yo creo que no hay que dispararle Porque estoy perdiendo balas al pedo ¡Mierda! No quiero salvarte ahora Ya está Este es el Phil Anselmo Muy bien A ver Que... Sabía Que mierda Déjame me voy a escapar de este Un monstruo Defriendly Blanco брanco Ho 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 Ya mel, mira Uh, te han hecho mierda Cuaso Ya hel de mí me lo he fijado Hijo Ya mel, ya mel, estoy Caja cortando a los miembros, ¿no? ¡Dale, viejo! Puede estar aquí todo el día. ¿Qué has comido? Te buguea, pues. Cabrón, casi muero. ¡Uy, no! ¡Puta, no! ¡Se me ha acabado! ¿Cómo estás? ¡Puta! ¡Puta! ¡Como me ha ligado eso! ¡Upa! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Muere! ¡Puto! ¡Grandísimo! ¡Berro! ¡Qué guasa! Me ha costado. Casi todo el capítulo. Once, doce. Doce tipos de monstruos. Mejor ponerle la vacuna a él, ¿no? Ya estaba muerto, no sé. Le tiró todos los fuegos. Nosotros. Ferris era malo. Un vessel imperfecto. Pero dentro de esa sámple es la clave para desmontar un sueño antiguo. Eso no es un fallo, señor Lee. Eso es un progreso. Es una hermana. Un esfuerzo valiente. Pero seguro que ya sabes de ahora. Nunca perdí. No. Esta vez lo hiciste. No. 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 Me ha dado como por estar así. Hay que hacerse pepa, ¿no? Hay solo uno. No, no sé lo que estás haciendo. No, no. Pero ahora mismo. No puedo seguir adelante de lo que he hecho. ¿Qué estás hablando? Lo siento. Por todo. Yo tengo esas entradas igual. No, no me dejes con los monstruos. Buenas cinemáticas. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No.